Se han denunciado dos hechos de presunto intento de un secuestro de niños de edad escolar y al respecto ya se venían tomando medidas porque cada tanto esta situación se presenta, hay denuncias, entonces lo primero que se adopta son dispositivos de vigilancia cercanas a las escuelas en horario de mañana, tarde, segundos turnos y también se recurre a lo que nos indican las cámaras situadas en los distintos lugares. Estamos buscando un vehículo con esas características, una traffic, o sea, un vehículo utilitario de color blanco, no sabemos si es con ventanillas, sin ventanillas, pero da la sensación de que parece que sería para transporte de personas y a partir de ahí se ha puesto en conocimiento el fiscal, ayer en una reunión con el doctor Cuatropani estuvimos abordando el tema y la idea es seguir formando cercos de patrullaje, mucha prevención a lo respecto de poder individualizar estos vehículos y sobre todo hacer controles. Un vehículo se ve en la vía pública que tenga esas características, se le pide que se detenga, se trata de identificar a las personas que van allí y en el caso de ver la persona nerviosa y demás, proceder. Se dice también que en el departamento de Rawson hace aproximadamente dos meses y en Chimas también se dio un caso parecido. Hay que tener cuidado, es una responsabilidad de los padres que la debemos compartir también con las personas adultas que tenemos la responsabilidad del cuidado cuando los chicos entran en un colegio, en un club deportivo, en una unión vecinal para esparcimiento, para estudiar, tenemos que cuidarlos entre todos nuestros niños. Así que de alguna manera se le pide a la comunidad que prestemos especial atención cuando se trata de niños, vigilarlos, que no se salgan a la calle, pueden cruzar la calle y tener un accidente, o estos hechos que se han presentado y no queremos lamentar que a uno de nuestros chicos se los lleven.